Bueno, te incorporas a la segunda parte de Servir y Proteger, ¿cómo te ha recibido el equipo? Pues con los brazos abiertos, la verdad que estoy encantada y sorprendida porque en una serie diaria que es tan intenso el trabajo, después de 200 capítulos, que siga habiendo tanta ilusión, tan buen ambiente, tanto cariño, que sean todos tan generosos, estoy encantada, muy 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 contenta de formar parte de esta familia, porque es una familia, y encantada de volver a Televisión Española, que es un poco mi casa. Porque tú estuviste protagonizando un personaje muy importante en Seis Hermanas, ¿no? Sí. ¿Y qué recuerdas de esa serie? Pues todo maravilloso, nosotras seguimos siendo hermanas en la vida real, seguimos quedando y seguimos dándonos mucho cariño y mucho amor. Hay muchos personajes y miembros del equipo de Seis Hermanas que están aquí también, o sea que seguimos haciendo piña, y esto es una gran familia. ¿Y qué nos puedes avanzar de este personaje en Servir y Proteger? Pues este personaje que interpreto se llama Teresa Ronda, viene de Barcelona, se instala nueva en el barrio, y es una psicóloga, monta aquí su consulta, y va a empezar a tratar a policías y a colaborar un poco con la policía en algún caso en concreto. Y yo esto personalmente, lo he dicho antes porque estoy muy contenta de que se visibilice la figura del psicólogo y se empiece a conocer su trabajo, porque creo que un poco la salud mental sigue siendo un tema tabú en la sociedad, y creo que es muy importante darle visibilidad y darle voz. Por si alguien está pasando un momento complicado o necesita orientación, pues que sepa que hay ahí, que busque la ayuda de un profesional, y que hay alguien ahí que puede escucharte, entenderte con las habilidades y los conocimientos necesarios para asistirte. ¿Y te has preparado de alguna forma? ¿Has contactado con algún psicólogo a lo mejor más cercano a tu...? Bueno, yo personalmente he hecho terapia, o sea que no me es ajeno, y también tengo muchos amigos que se dedican a la psicología. En concreto mi amiga Belinda Martínez tiene un gabinete en Galicia y he estado hablando con ella, viendo textos y comentando cosas. ¿Y cómo vas a interactuar con el resto de personajes? Bueno, en principio en consulta, que sería a nivel un poco más profesional, lo que pasa es que como esto es un barrio y es un barrio pequeño, al final todas estas tramas que decíamos antes no se van como entrelazando, me voy a tomar mi cafecito cuando descanso en La Parra, entonces conozco a otros personajes y luego se empiezan a abrir las tramas emocionales, que de momento no os puedo contar mucho, pero sí tendrá. ¿Y cómo llega este papel a tus manos? ¿Cómo llega este papel a mis manos? Bueno, pues yo tenía muchísimas ganas, y al parecer ellos también, de trabajar con Plano a Plano, con Emilio Pina, y la directora de esta nueva temporada, Esinma Torrente, era una de las realizadoras directoras de Seis Hermanas, y la verdad es que Inma y yo nos conocemos, pues la primera cosa que yo hice como actriz y ella como realizadora, estábamos juntas, que fue una serie de hace muchísimo tiempo, y reencontrarnos en esta ocasión nos hacía mucha ilusión, o sea que no podía decirles que no. ¿Y qué te parece que se apueste tanto por las series de época? ¿Que se apueste por las series de época? Bueno, pues no sé, me parece bien, lo que estoy muy contenta es con este de nuevo resurgir, con todas estas series que se están apostando de nuevo por la ficción, por la ficción española, y me hace mucha ilusión que a esta industria se le empiece a prestar atención, porque creo que es una industria, y que es una industria con gran proyección, y que puede repercutir mucho en la economía al final. Y de todos los personajes que has interpretado a lo largo de tu carrera, ¿cuál dirías que es el que te ha marcado más, o el que recuerdas con más cariño? Eso es muy difícil de decir, pero no sabría decirte, yo que sé, Seis Hermanas es el último y les tengo muchísimo cariño. Luego la película de Chica en Chica para mí fue un proyecto personal muy importante, porque era la protagonista, pero también era la productora, y embarcarme en esa aventura fue todo un reto y un máster, y también por el mensaje y los temas que se abordaban, que toda la comunidad LGTB me parecía muy importante. Me gusta mucho cuando de repente puedes aportar algo más a un personaje, cuando estás contando algo que es necesario dar voz y visibilidad, y normalizar un poco una situación. Por eso este personaje también me gusta, porque visibiliza y normaliza todos estos temas de salud mental. Y ya para terminar, ¿por qué recomendarías esta segunda parte de Servir y Proteger? Bueno, yo creo que viene con un gran equipo humano y artístico, creo que van a haber tramas muy refrescantes, creo que van a seguir sumando y aportando cosas que hasta ahora no se han contado. Me gusta que esté en la época actual en concreto, porque creo que estamos hablando del aquí y el ahora y de lo que está pasando ahí fuera, y me parece importante también. Soy Celia Freijero y os mando un saludo y un beso enorme para Cultura en Serie. Gracias.